Bienvenidas al módulo 4 sobre gestores bibliográficos y uso de Mendeley. En este vídeo abordaremos la lección 4.1 titulada Introducción a los gestores bibliográficos. En esta lección veremos cuáles son los componentes de una figura y explicaremos las características principales de cada uno de ellos. Pero ¿qué son los gestores bibliográficos? Los gestores bibliográficos son herramientas informáticas que permiten crear bases de datos personales en las que almacenar, organizar, exportar y compartir referencias bibliográficas. Además también permiten crear citas e insertar bibliografía en los trabajos académicos y de investigación ajustándose al formato deseado de manera automática siguiendo distintos estilos de referencias bibliográficas como Vancouver, la UNE o la APA. Por tanto los gestores resultan de gran utilidad y ayuda a la hora de elaborar trabajos académicos y de investigación ya que nos ayudan a importar nuestras referencias y organizarlas, insertar las citas directamente en el texto de nuestro trabajo y generar la bibliografía completa siguiendo el estilo APA 7. ¿Cómo se utilizan? Los datos de las referencias bibliográficas pueden introducirse de manera manual o bien de forma automática. El procedimiento específico para almacenar las referencias dependerá de las características y funcionalidades de cada gestor. En general los gestores suelen contar con interfaces de usuario relativamente intuitivas, incluso algunos de ellos tienen algunas de sus funciones integradas en distintas bases de datos de manera que permiten exportar referencias de manera directa. A continuación se exponen los principales gestores bibliográficos más utilizados y extendidos en la actualidad. En primer lugar hablaremos de RefWorks. RefWorks es la herramienta de gestión bibliográfica de ProQuest. Funciona exclusivamente en entorno web desde los principales navegadores por lo que no requiere instalar ningún software. Aquí podéis visitar su sitio web oficial donde puedes registrarte con una cuenta gratuita o con una cuenta institucional, así como iniciar sesión para poder utilizarlo. RefWorks tiene un canal de YouTube donde encontrarás distintos tutoriales para aprender a utilizarlo. Otro gestor muy utilizado es Totero. En este caso se trata de un gestor bibliográfico libre y gratuito. Funciona en web y en ordenador local, descargando e instalando su programa. Su página web oficial es donde puedes descargarte este software, créate una cuenta gratuita y utilizarlo en web. Además cuentan con una sección donde podrás encontrar todo tipo de información en castellano para aprender a utilizar esta herramienta, incluyendo cómo instalarlo, inicio, preguntas frecuentes o videotutoriales. Por su parte EndNote es un gestor de referencias bibliográficas que también funciona tanto en web como en local utilizando su software. Se trata en este caso de una plataforma de pago. Algunas instituciones cuentan con licencia para sus miembros pero también puede adquirirse una licencia personal. Puedes encontrar toda la información en su página web. Por último queremos presentaros el gestor bibliográfico Mendeley. Se trata del gestor bibliográfico de la editorial Elsevier. Es sin duda nuestro gestor bibliográfico preferido por lo que lo explicaremos con mayor profundidad. Al igual que Zotero y EndNote también permite su uso en web y en local aunque te recomendamos utilizarlo en local con el software Mendeley Desktop. Recientemente Mendeley ha desarrollado un nuevo software llamado Mendeley Reference Manager con una interfaz un poco mejorada y algunas funcionalidades algo diferentes a Mendeley Desktop. Puedes encontrar toda la información sobre estos dos softwares en su página web. Sin embargo de momento sigue resultando más cómodo utilizar Mendeley Desktop para elaborar citas y referencias bibliográficas. Aquí tenéis una tabla comparativa de las características más generales de cada uno de estos gestores bibliográficos. En internet podréis encontrar una gran cantidad de información adicional sobre los diferentes gestores bibliográficos que existen para conocer las funcionalidades específicas de cada uno de ellos y aprender a utilizarlos. En este vídeo hemos visto una breve introducción a los diferentes gestores bibliográficos. Nos vemos en la siguiente lección donde explicaremos cómo crearse una cuenta de Mendeley y cómo instalar el gestor bibliográfico Mendeley Desktop.